Intentaste una y mil veces y ahí venías, vuelta a vuelta mejorando, Mauri, gran clasificación. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, felicito a todo el equipo. Un gran conjunto, el LCA Racing, Ale Garofalo, Cristian Navarro, un auto impresionante. Y venía, venía ahí hasta el último parcial, venía un poquito mejor. Me informaron de boxe que venía una decimita mejor que Mariano, me tiré, me paso un poquito de largo. Y bueno, pierdo la posibilidad de hacer la pole ahí, pero sin duda es un gran trabajo de todo el equipo. Felicito realmente a todo el equipo porque me entregaron un auto bárbaro. Además te daba la confianza esa el auto de ir a buscar una y otra vez, ¿verdad? Sí, vuelta tras vuelta, notaba que el auto estaba cada vez mejor y me daba esa confianza. Así que intentaba ir a buscar mejorar la vuelta y bueno, no se pudo, pero lo he hecho hasta ahora sin duda es muy bueno. Es bueno porque es una demostración de que más allá de que ya el caucho no era cero kilómetro, el auto está para intentarlo y rápido siempre. Sí, está siempre rápido y con gran ritmo que es importante también. Hemos hecho cambios para esta carrera y realmente funcionaron muy bien, así que nuevamente felicito al equipo. A disfrutarlo, felicitaciones, a esperar ahora cuál será el resultado final, pero hasta acá muy bueno. Bueno, muchas gracias, nuevamente agradecer al equipo, a mi motorista, a todos los que hacen parte de este proyecto, la empresa Lusthoff por seguir apostando a mí, trataremos de ir en busca de la carrera mañana.